Este cuentito es para Blanca, una seguidora de Cachacuentos de 93 años. Gracias, Nona. Y bueno, le vamos a hacer el cuentito que pidió. Resulta que unos seminaristas se habían recibido de cura. Y bueno, y el obispo para la última misión que le da a ellos para que ya después cada uno agarrara su parroquia. Y bueno, pero primero te los tenés que poner en prueba. Los manda a Educa Indio, ¿viste? Y enseñanle un poco el castellano a una tribu. Así que bueno, llegan estos seminaristas a la tribu, sacan un poco de indio, enseñanle un poco el castellano, ¿viste? Así que los sacan por un caminito y le iban describiendo el paisaje. ¿Viste? Le iban describiendo el paisaje y los indios contestaban de atrás. Los seminaristas decían árbol y los indios árbol, piedra y los indios atrás piedra, río, río. Bueno, mientras iban por el caminito, le iban describiendo el paisaje, había un indio que estaba pinchando un indio. Estaba pinchando un indio en el caminito y él se le ha dado un libro a los seminaristas y dice, ¿qué le decimos ahora? ¿Qué le decimos? Y hay uno a decirle cualquier cosa. Bueno, y uno dice, indio en bicicleta. Y uno de atrás saca un indio, de atrás saca una flecha y lo mata, el que estaba pinchando a la india. Y dice el seminarista, ¿pero por qué lo mata? ¿Por qué lo mato? ¿Pero por qué lo mato? Dígame usted, dice, bicicleta mía. ¿Por qué lo mato?